Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones y escojan la opción de todas. Por favor, comenta. Siempre te contesto. Comparte, regálame un like sin más. Entonces comenzamos con todo el drama, mi amor, que ha habido tras la coronación de esta temporada 12 de RuPaul's Drag Race. ¡Ya comenzamos! Lo primero que quiero compartir es de que yo sigo fiel a la teoría de que este año la corona siempre fue pensada para Sherpa y si ella no hubiera cometido los hechos que ya todos sabemos a estas alturas, pues a mí me parece de que ella de verdad como pudo asegurar su lugar en la final llegando al top 4, ella hubiera seguro dado en ese escenario, en una realidad alterna, sin haber coronavirus de por medio, seguro que hubiera sido súper creativa, bien teatral, súper campy. Ella no tenía literal competencia porque Jada hubiera estado haciendo lo mismo, abriendo las patas, rajándose y hubiera resultado aburrida. Gigi hubiera quizás estado a la par con la creatividad junto a Sherpa, pero yo sé que lo que el programa más que nada estaba buscando era una Queen Plus. Y Crystal, pues bueno, ya se las hubiera arreglado, pero de todas formas yo sé y puedo jurar y poner estas manos que me las corte un hacha de que esa corona hubiera sido para el pastel asesino. De todas formas, como esto no llegó a suceder y sí, la teoría de que ella fue invitada para que hiciera una disculpa pública es cierta, pero al final del día los auspiciadores decidieron mejor no pasarla, pero sí dicen de que próximamente en un contenido exclusivo de YouTube, el canal de RuPaul's Drag Race va a tocar este tema. Así que estén pendientes. De todas maneras, chicos, lo que sí les puedo decir es que de las tres que finalmente estaban luchando por esa corona, cualquiera que hubiera ganado, a mí sinceramente me hubiera dado lo mismo. Si hubiera ganado Crystal, feliz. Si ganaba Jada, feliz. Gigi, feliz. Para mí, ¿quién merecía ganar? Total, siento que Gigi Good. Pero cuando yo me voy a la realidad, cuando yo me voy al hecho de que es un reality de televisión donde siempre se busca de que la soberana sea diferente una de otra o que al menos haya años de por medio para que no las puedan como que confundir quién era esta con quién era la otra, qué hizo esta, qué hizo la otra, qué sello distintivo tenía esta con aquella. Ellos lo que buscan es como cada año ver qué reina pueden ellos poner que pueda representar a cierta micro comunidad dentro de la gran comuna. Entonces, obviamente, cuando ustedes se ponen a analizar por qué yo siempre supe y se los dije a todos desde el día cero, les dije, yo sé que este año la que va a ganar es Jada. ¿Era mi favorita? No. ¿Era la mejor? Tampoco. Le quedan algunas cosas por pulir. Pero sin embargo, era una Pagin Queen afroamericana que de cierta manera tenía gracia y estaba también consagrada con su arte. Y obviamente era necesario a estas alturas de que la comunidad de las Pagin Queens, la comunidad de las afroamericanas tuvieran una soberana que las representaran. tuvieran esa imagen que de ver en la televisión Queens nuevas que están saliendo o incluso adolescentes o hasta niños que están descubriendo el drag puedan verse identificados y decir, si ella pudo, yo también puedo hacerlo. Lo que jugó contra Gigi y por eso supe desde el día número uno que ella jamás iba a ganar la temporada es de que era el mismo prototipo, era el mismo arquetipo, era el mismo diseño, el mismo concepto de otras chicas que muy similares a ellas han ganado en los últimos años. Por poner un ejemplo muy cercano, Acuaria. Delgada, bonita, muy inteligente, 21 años, blanca, en fin. Que era un concepto muy repetitivo en un lapso de tiempo muy corto, muy breve. Y yo sé que Gigi es lo suficiente como para que ella misma se percatara desde que ella entró a la competencia de que esta lamentablemente no iba a ser su temporada. De todas formas, digamos de que esto es por la parte de lo que yo siempre deduje una vez que comencé a ver la temporada. Pero si vamos a los hechos, ¿Hubo algo que también a lo mejor pudiera haber colaborado para que Gigi perdiera la corona? Realmente no, porque se los digo, ella nunca fue quien estuvo pensada para ganar desde que empezó la temporada. Pero aún así, si por pedido de público, si por demostrar de que valgo oro y me enguevé y lo di todo y me la tienen que dar sí o sí, ella lamentablemente todo lo que hizo con las manos casi ya que en la recta final lo desbarató con los pies. Como muchos de ustedes ya saben a estas alturas, es cierto de que Gigi rompió el contrato y se fue a grabar a un estudio que había rentado. De hecho, algunas de las imágenes que pasaron en el inicio de la final eran desde este estudio y obviamente la producción le llamó a contar y le dijo que lamentablemente por haber roto contrato y ya que no había ningún tipo de confidencialidad ni privacidad pues entonces ellos lamentablemente no podían permitir de que ella ni siquiera se presentara. Pero obviamente a estas alturas y con todo lo que ha pasado pues entonces los productores decidieron de que ella tuviera la oportunidad de presentarse de participar de la final, pero ya ella sabía que estaba literal descalificada. Creo de que aún así Gigi entregó una clase magistral en esta final. Yo creo que en el primer lip-sync, en el lip-sync de la cara a cara, de bien de cerca digamos que las tres hicieron bastante bien. La única que me chocó un poco fue Jada donde a mí sí ya me lo vendieron todo fue en el lip-sync individual. Aunque fue un poco cringe el de Crystal de verdad que su escentricismo, su vanguardismo, esa rareza, ese arte tan abstracto acorde a lo que es lo habitual, lo normal dentro de la comunidad de drag queens es de verdad lo que la hace ella tan única y especial. Si bien para mí no fue como que algo como que digamos necesariamente llamativo rindo mis respetos porque de verdad veo el arte a todo dar en ese número. Me molestó muchísimo el número de Jada porque lamentablemente lo hallé muy básico. Me molesta de que no se haya ni siquiera preocupado cuando estás luchando. Cien mil dólares al menos haberte pegado apropiadamente la peluca. Siento que fue como que muy desprolijo, muy sucio, muy por como que alrededor de toda la habitación. Es como que la verdad se quedó debiendo mucho. Es como que llegó y ni siquiera le importó más nada y que lo que pasara fuera ya pues por obra y gracia de Dios. Gigi, Dios mío, yo no tengo palabras todavía. Yo tengo que ver mil veces al día su lip-sync porque de verdad que fue épico. La manera en la que ella diseñó su propia casa como especie de estudio. Los dibujos que hizo, el detalle de poner a Crystal que al parecer ahora sí fue ya confirmado el romance junto a ella en uno de esos dibujos. Los cambios del look, el encuentro frente a frente con su muñeca de papel. No hay palabras para describir la magnitud de esa obra de arte. Y una vez ya que tuvieron que enfrentarse en el lip-sync general con la canción Survivor de las Destiny Childs, las tres me gustaron mucho. Pero sí tengo que decir que al menos para mí, en el aspecto de lo que fue la imagen, Crystal era quien de verdad llamaba toda la atención. Gigi estaba muy conceptual. Me encantó el cambio de peluca con ese truco que ella hace. Me encantó cómo el outfit se convirtió en otro. Cómo se quitó las botas y eran tacones con medias. Y toda esta referencia del mago de Oz de Dorothy en esta película. Pero aún así, es como que no lo sentí a la par de ese momento. En el caso de Jada se veía espectacular. Un outfit muy bueno. El naranja creo que le hace muy bien a la piel mestiza, a la piel oscura, a la piel de ébano. Me encantó la limpieza de su maquillaje, lo preparado de su cabello. Y de verdad que obviamente es alguien que supo vender muy bien en el último momento. Pero ya el error de todo lo que había pasado en los lip syncs anteriores manchaban también esta presentación. De todas maneras, como ustedes pudieron darse cuenta, ya Gigi sabía de que ella no contaba nada. Así que la cosa era cabeza a cabeza entre Crystal y Jada. De hecho, si ustedes revisan el video reacción de las tres finalistas a la coronación, se nota de que obviamente la segunda que había sido coronada en las grabaciones había sido Crystal. Porque se le veía el nervio a flor de piel. Si ustedes miran esa reacción, si ustedes miran ese video a Crystal, se le nota que se está muriendo marica. Crystal estaba con un ataque de nervios, estaba con un miedo, con una ansiedad, con un estrés que yo pensé que iba a echar sangre por los huecos de la peluca. Y te lo juro que es que demostró que es cierto que sí había sido ella quien había sido en las grabaciones una de las dos coronaciones que se había filmado. De todas maneras, quizás por toda la situación que estamos viviendo actualmente en el país, que estamos al punto de una guerra civil. Quizás porque era necesario, quizás porque tocaba, quizás porque necesitaban que esta chica fuera la que representara a una comunidad. Al menos por los siguientes 365 días del año, la corona en vez de Crystal o Gigi fue a parar a las manos de Jada. Enseguida obviamente las redes explotaron, pero las chicas han sido tajantes dejándoles saber a sus seguidores que deben de respetar la decisión, arrodillarse ante la nueva soberana y sencillamente continuar con la vida. De todas formas, un cetro, una corona, un título y 100 mil dólares no hace a un artista. La ayuda, pero no la hace. Si ustedes me preguntan a mí, yo honestamente diría que amo a Jada. Estoy feliz que haya ganado. Grité porque vuelvo y repito, cualquiera de las tres a estas alturas lo merecía. Pero yo no veo que ella tiene el material para que sea alguien que pueda trascender a través de los años. A mí Jada se me hace como que muy achantada, muy comodona, como que ella se preocupa por estar, por cumplir, pero no es como que tiene esa ambición. Por la parte de Crystal, ella es más bien como una reina de pueblo, del corazón de la gente. Ese es su corona, ese es su premio. Eso es lo que a ella le interesa llevarse cada noche a la cama. Yo creo de que ella, por su gran carisma, es alguien de la que sí vamos a ver, a saber y a conocer muchísimo a priori, inmediatamente, casi que en un futuro de ya. Porque además, también recuerden de que otro título que nadie le va a poder quitar es haber sido la favorita de RuPaul en la 12 temporada. En el caso de Gigi, ya de por sí ha estado en tantos proyectos grandes sin ni siquiera haber ganado. Que uno dice, si eso lo hizo como una competidora regular, pues qué puede hacer a estas alturas ya que se ha consagrado como una de las mejores competidoras que ha habido en la historia de la competencia. Ha estado en el video de Sam Smith, colaborado con Youtubers, recibe de todas las marcas productos para que haga su maquillaje. La veremos en revista de seguro y probablemente también haga una gran carrera dentro del ambiente de la moda como ha hecho Miss Fain, Baila Chashky y otras más. Además, se le ve que tiene las ganas, el arte, la creatividad. Y les digo, vuelvo y repito para ya dejar enterrado este tema, de las tres, le veo muy buen futuro a Gigi. Desde el punto de vista de público a Crystal, pero a Jada creo que cuando su reinado termine va a ser el fin de su historia. Y sin ofender a nadie, porque vuelvo y repito, estoy muy feliz de que haya ganado. Ahora, pues quiero entonces con ustedes que también podamos disfrutar de las chicas que fueron partícipes y protagonistas todas de esta temporada, haciendo una pequeña revisión a los looks de su última noche. El look de Dahlia, a la verdad que fue bastante bonito, muy perrón. Si hay una cosa que Dahlia sabe es cómo lucirse, ser el centro de atención. Pero me parece que en esta oportunidad se nos quedó debiendo. Yo casi que hubiera preferido su look de la reunión para la final y no lo que se puso. Porque de verdad era tan callejero que no lo vi a la altura de una alfombra roja, de una premiación, de el evento más importante, de la noche más glamurosa en el drag en este país. Rock'n Sakura la amé, me encantó. No fue algo como que al punto de que yo me quedé como que con la quijada al piso, pero obviamente sí fue muy única, diferente, bien, de verdad, como que para diferenciarse del resto del grupo. Ella, como siempre, haciendo mucho culto, rindiendo tributo al K-pop, al anime, a toda esta gran avalancha de nieve que ha surgido en estos últimos años, donde la música coreana se ha apoderado del mundo. Nicky Doll, que Dios me perdone y de verdad no vengan por mi cabeza, pero fue una de las que más ruido me hizo de toda la noche. Yo no hallo de que este outfit estuvo bien, sí. Me llegó la referencia, entendí todo lo que ella quiso traer de lo que es la cultura francesa. El gorro al estilo de Napoleón Bonaparte, todo esto del cuello como lo usaban la gente de la realeza, todos los rojos, pero aún así me chocó la combinación de colores, la pobreza de diseño en el cabello, el maquillaje lo hallé demasiado suave. Creo que ella estaba casi como que haciendo algo de video para YouTube, como yo no veo de verdad que eso estaba como que digamos, como para que uno respetara su intento de lucir bien para esta gran final. Aiden Zayn para mí chicos, de verdad que les tengo que decir, fue la ganadora absoluta de la noche. Se veía tan cara, tan precisa, tan diosa, tan poderosa, de que todo lo que se nos quedó debiendo en esta temporada entera, supo brindarlo con creces y sobrepasar y rellenar esas expectativas con el look tan magistral que ella pudo juntar para esta última gala. De verdad que todo, desde el pelo, el maquillaje, el atuendo, los detalles, era algo tan clásico que yo creo que ha sido lo mejor que he visto en casi que toda la historia de RuPaul's Drag Race. Era sencillamente épico. Brita también me gustó. El maquillaje como siempre muy en punta, ella tiene un maquillaje muy bueno, ella domina su técnica, es muy limpio, el pelo bastante correcto, el vestido muy bonito, me gustó sobre todo lo que era la parte de la cola donde terminaba el atuendo. Se veía de verdad diosa, bonita, incluso con una mejor silueta más delgada. Ella estaba vestida acorde a lo que estábamos viviendo, coño, la gran puta fucking final. Jan, como siempre, una vez más, demostrando cuán versátil es. Jamás esperé ver este super look de Eduardo Manos Tijeras. Ella de verdad que se veía muy bien. Las personas incluso yo estuve viendo por algunos lugares que le estaban comparando que se estaba copiando a D-Toss. Chicos, no tienen nada que ver. Esto que Jan hizo no es para nada copia o inspirado en el look gris de D-Toss. Hay similitudes, obviamente sí, pero les invito a que busquen para que entonces sí puedan de verdad entender de dónde venía la inspiración de su diseño. Y era de la película de Eduardo Manos Tijeras, uno de los clásicos que lanzó a Johnny Depp al estrellato. De todas formas, para mí de verdad que Jan, mil felicidades. Se veía sencillamente espectacular. Y pasamos a la segunda que menos me gustó y fue Widow Bondu. No me viví su pelo ni su maquillaje. El traje lo hallé demasiado barato. Eso es una tela que no es una tela fina, no es una tela cara. Es una tela buena para un show, pero no para una noche de gala, una noche de premiación. Algo tan glamuroso como este evento. Que sí, aunque se haya hecho desde casa, eso no es justificación para uno salir dando asco. De verdad que le quedaba incluso un poco como que hasta ancho. Estaba mal cosido, mal elaborado. La verdad que me molestó. Me gustó, sin embargo, que hizo referencia a su nombre, a su personaje, pero no estuvo de verdad lo suficientemente bien ejecutado. Así que para mí fue un gran fallo en este año. Heidi estaba bien cute, muy bonita. El pelo en punta, el maquillaje que se ha visto mucho, su mejora, su progreso. El vestido lo hallé muy safe, demasiado seguro. El típico vestido que tú te pones para la categoría de preguntas y respuestas en un pageant. Las piedras, las lentejuelas, los brillos. Algo que ya se está haciendo ya como que común. De todas formas, no hay nada malo para decir. Más que sí, muy bonita, pero algo que ya se está haciendo canzón de ver en televisión. El de Ayo no estuvo mal. Creo que de verdad lo vi muy al estilo Hollywood. Muy como de los primeros años, cuando se celebraban las primeras galas de los Oscars en los 1930 y tantos. Pero bueno, la verdad que aún así sigo, o no sé si a lo mejor ya es una cosa que ya me sale ya, porque sí, porque no lo puedo evitar. Pero sigo viendo como que digamos que vamos a decir como que esa falta de pulcritud en la manera en que luce. Ayo que de verdad estuvo safe, estuvo bien, pero al mismo tiempo fue como que me aburrió. Y llegando al top 3, tenemos a Crystal, súper conceptual, espectacular. Me gustó mucho que fuera una freaking piñata. De verdad que el nivel de creatividad que esa niña tiene, lo menos que yo me imaginé es que Crystal iba a salir vestida como una piñata. El hecho de todo el confeti saliendo por el culo del burro, o la llama, o el animal que fuera. A lo mejor era hasta una yegua. También el maquillaje, esa cara tan feliz de payaso, contento, alegre. Todo lo que era la variedad de los colores, el papel, el tamaño. O sea, wow, de verdad que súper divertida, pero al mismo tiempo, única, única, única. Algo muy arriesgado, pero muy válido para la final, porque por lo menos supo ser la diferente del grupo. Gigi Goode, perfección total. Lo único que me chocó un poco fue el casco. Yo sé de que ella hizo casi que de este tema de los cascos, como que su sello en la temporada, pero el vestido estaba tan perfecto. Ella se veía tan diosa. Ella está tan flaca, tan delgada, que esa mujer es un maniquí viviente. A lo que ella le pongan, se va a ver espectacular. Ella de verdad que todo esto de la tela plisada, el color, la selección del color, con luego el pelo que descubrió cuando se removió el casco, el peinado, el maquillaje, cojones, marica, hasta la piel. Esa mujer era de verdad una diosa caminando sobre la faz de la tierra. Y en el caso de Yeida, estuvo muy bien. Me encantó, súper creativa. Algo de verdad digno del momento que estábamos viviendo. Era la fucking final de RuPaul's Drag Race Season 12. Ya hemos visto tanto a estas alturas que lo mínimo que tú puedes hacer es algo como lo que ella trajo al plató, lo que ella trajo al juego, porque de verdad que estamos a un nivel de que si tú no te botas de salá, si tú no tiras la casa por la ventana, mejor ni te pares, porque vas a quedar como una ridícula. Y de verdad que ella sabía lo que iba y sabía de que tenía que llevar algo que dejara a todos con la boca cuadrada y todo su outfit fue sencillamente espectacular. Ya es una realidad que Yeida es la que nos va a representar por los siguientes 365 días del año. De todas maneras, eso no quita, eso no le da menos valor, no desmoraliza o le quita mérito al valor, al trabajo, a la entrega de Gigi Goode y como también Crystal Metty se ha ganado el corazón del público. Ustedes sigan apoyando a sus favoritas, regálenle el amor, ese intenso cariño y todas las buenas vibras a las que ustedes prefieran, haya ganado o no. Al final del día, una corona no define carrera. Hay personas que sin tener esa pieza sobre su cabeza ha podido llegar muchísimo más lejos que muchas que las tienen en una esquina cogiendo churre y polvo. Siempre recuerden eso. Gracias por haberme acompañado en estos meses de la temporada 12 y les recuerdo que en esta semana, mi amor, porque sin descanso, estamos partiendo ya con el All Stars 5. Lamentablemente, chicos, finalizado el All Stars, pues entonces sabrá Dios tocando este tipo de temas cuando nos volveremos a ver porque es una realidad que no hay fecha segura para la temporada 13 de Drag Race. No se sabe si se va a grabar en algún momento de 2021, si haya un hiatus, un paro de quizás un par de años, probablemente hasta tres. O sea, que solo Dios sabe cuando volveremos a ver una temporada regular de RuPaul's Drag Race. También es una realidad que, como ustedes pudieron ver, que de hecho RuPaul no estuvo ni siquiera vestida ni para la reunión, ni para la final. Es como está demostrando cada vez más cuánto le importa a un bledo todo lo que tiene que ver ya con el programa, con el proyecto. Por lo que se piensa de que los productores, obviamente, todo aprobado también por la viejuca, es que estén buscando una sucesora para que se encarguen el futuro de las nuevas temporadas. Esta probablemente sea una de las últimas veces que veamos a RuPaul como main judge y la que decide todo en la historia de Drag Race. De todas formas, ¿quién creen ustedes? Déjenme saber en los comentarios, pudiera ser la sucesora de RuPaul y fuera una digna representante del drag de nuestra comunidad y también del fandom que sigue y apoya al programa. ¿En qué año crees tú que volveremos a ver una temporada regular? ¿Qué te pareció esta final? ¿Qué piensas de la ganadora? Suelen en esos comentarios todas sus ideas, opiniones, criterios. Yo como siempre les estaré contestando y entonces ahora sí sin más les dejo grabado por la pantalla de mi computador quiénes son escogidos por un sistema de ganador aleatorio los dos vencedores de este sorteo que hice para la temporada de Drag Race. Recuerden que los dos ganadores van a recibir mi peluca exclusiva Annika Leclerc así como también los eyeliners de brillo que forman parte de mi colección. A estas personas, por favor, necesito que en un comentario me dejen su Instagram para yo entonces poder comunicarme por privado con ellos y arreglar todo el tema del envío. Gracias por mirar y nos vemos entonces la próxima semana con All Stars 5 y voy a estar subiendo muchísimo contenido en estos días. Videos de maquillaje, videos de tutoriales, otras cositas que quiero compartir con ustedes. También ayudenme, déjenme saber qué quieren ver que yo estoy escuchando. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao. Muchísima suerte a todos chicos y aquí tenemos ya el primer ganador de nuestro sorteo. Es... Uy, qué nervios el ganador. El primer ganador son dos. El primero. Aquí estamos cargando los comentarios. Cargando, cargando, cargando. Seleccionar ganador. El primer ganador es Alain Córdoba. Muchas gracias, mi amor. Por favor, felicidades. Escriban por Instagram pero comenta aquí. Primero pon el nombre de usuario y el segundo es... Tefi Roa. Gracias Tefi, te amo, mi amor. Te quiero con todo el corazón. Gracias por participar a todos, chicos. Los amo.